Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy Rangir el Doodle y el día de hoy les tengo el nuevo cambio de clase de Rhodes, el número 3, el cambio de clase Valkyries Bueno, sin más prémula, vamos a probar el nuevo cambio de clase y saben la metódica que sigo para esto de probar los cambios de clase Por si acaso voy a utilizar obviamente el mismo tripié que utilicé para grabar el cosa, el Super Mario, el tal, así que más o menos podrán ver más o menos a profundidad todo lo que ofrece esta Rhodes Para salir de la rutina vamos a hacer este primer escenario Que siempre lo hago en el mismo escenario y eso era porque Tenía poco tiempo, solo podía hacer una mano y encima de eso no podía Diga cosa, la podía usar Cuidado, ten cuidado Bueno Ya comencemos, Shadows Forest The Forest has thrown every last night Late in night, ahí dice Bueno, vamos a la carga porque no quiero pasarme el mediodía Estas animaciones que le han puesto a los cambios de clase son buenas, digo a las ropas, a los sets de personajes Lo malo es que se pide dinero para comprar eso por lo tanto es un desperdicio, o sea, gastas el dinero por conseguir el set y gastas el dinero por conseguir el Skidat Así que es un desperdicio Así que es un desperdicio, hashtag desperdicio total Y si, mi amor y mi bro me pegaron mucho eso de lo de los hashtag Cuando quieras Cuando quieras juego, cuando quieras No es por ser aguafiestas, pero cuando quieras, oigo. Ok, tengo que decir que este tripe que me acabo de hacer con base, me va a ayudar bastante. Porque al menos no tendría que usar las dos manos para detener. ¿Seriously? ¿Juego? ¿En serio? Ni siquiera me ha permitido mostrarle a la gente. Voy a tener que hacer un corte para mostrárselo en un rato, en el menos minuto. Continuamos, ya pude arreglar el problema, así que vamos a empezar la que viene siendo la exhibición. Bueno, quédate aquí, tripe. Cuidado. Cuidado. No te me caigas. Bien. Está apoyando en la base, vamos a empujar. No, se tiene que quedar aquí. Bien. Ya no vamos a perder el tiempo. En modificaciones. Camino quebrado. Bien. Toma, toma. Bien. Bien. Muy bien. Corre. Le va a golpear. Lo imaginé. Toma, granada. Bien. Solo puedo usar uno de sus skills que viene siendo derrotado. Vaya, el delay que hay es brutal, porque hay un retraso que dice imagina, o sea, el juego literalmente. A ver. Vamos a ver. Con bastante retraso. Toma, toma, toma. Muere, muere. Al fin, yo lo maté, vamos a ver, sigue todavía congelada el delay, vamos a ver, estamos Corre, salta, y retrasar para atrás Este cambio de clase sería muy bueno para más o menos pegar fuerte, pero en comparación a la Stormtrooper y en comparación a la cosa, a la plot, y no estará tan roto, me gusta, o sea, no está tan roto, pero tampoco quiere decir que está tan paquete, otra vez el skip, la customización del skip de meida y cosa, mayordomo, porque quien no se resiste a una meida, yo sí, pero una meida con neko, mimis, esa no me resisto Hashtag mucha lag, y Hashtag está muy lenta Vamos fuego, vamos, la gente no va a durar media hora viendo el skill de meidas y casa, y sirvientes, hasta Fuego lento, y eso que no me puse a cantar, porque si hubiera sido bastante exagerado, porque con el tiempo de cargar el juego, pero bueno, en el juego online siempre hay este tipo de no, no, no lo maté, y casi me lo comí, con patadas, vamos, siértela, ya lo maté, la desperta, vamos a ver, vamos a ver, Muy buena, sirve para destonear a la gente, vamos, ni de coño vas a hacerme algo. Fuera. Adiós. Oye. Muy bien. Ya, ya, ya. Que le va a joder con él. Con el 2. Vamos. Ponerme a cantar, no. Más, duplicar el sonido del radio, que antes lo tuve que bajar para grabar esto. Al final lo tengo, lo termine volviendo a subir. Pero bueno. Olviden nada de este tema. Paralizado. Tiene mucha botella. Tiene mucho alcance. En términos de gente que le gusta mucho la ofensiva, no sería este su primera mejor opción, este cambio de clase. No es por criticar, me gusta el cambio de clase, este cambio de clase de roles. Pero a mucha gente le preferiría ir a saco e intentar más o menos pulverizar a su adversario rápido. Así que, creo que la Crimson Roads sería la más utilizada de las 3 roles en comparación a la Stormtrooper y la Valkyrie. Me imagino que la flecha igual. Esa opinión, más o menos, general, no mía. Porque la mía, yo sé que este es un buen cambio de clase. Lo malo es que, cosa. Lo malo es que la gente no le va a gustar que, cosa. Que no tenga muchas habilidades. De bastante rata. No, nada. No, nada. Cuidado. Y me lo hago. De lleno. Opa. Entre la gas y la gas. Me llena el golpe. Lo malo es que. No La segunda vez, no Oye, este Lo siento viejo, pero Como puedo utilizar las dos manos, no voy a caer en este truco tan tonto En serio Muerto Aunque me costó por el puto lagazo que hay Hasta jugar con lag es un asco Bueno, realmente Hubiera esperado un momento probable Y su mejor condición, pero Como el día de salida, los días de salida hay un lag brutal Así que No es de esperar que Apenas pudiera Vamos a ver Corre Salta No, no me salió Corre Salta Falle Corre Salta Me salió mal Corre ¿Por qué será que no me sale? Buenas gente, lo vais a dejar de aquí Espero que les haya gustado más o menos Si dicen Si dicen De este video de clase de roles Claro, hubo muchas lagas y muchas Y El video Me salió de Más o menos 13 minutos Pero bueno Era El punto de este video de Si dicen Es más o menos Que te den Una idea de Como pelea O las puntas de ventaja Que tiene el personaje Esta role se especializa en Obviamente La tercera arma que dije Escopetas O sea La arma característica de esta role Serían las escopetas Solo queda Una de las ultimos cambios de clase Que es El de las pistolas automáticas Que de hecho Son mis favoritas De roles Por ejemplo Porque El cañón es bueno El cosa Las escopetas son buenas Desemplos El cosa Los revolvers también Y El cosa La automática Hacen mana breaker Y son bastante útiles Bueno, como dije Sin más preámbulo Me despido de ustedes Chao, chao